¡Lo siento, Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¿Qué onda, bandita? Hace muchísimo que no me aviento un vlog de los restauradores o un diario de unos restauradores y hoy es el día. Y es que tengo algo muy importante que compartirles. Como recordarán, hace un año, cuando recién llegamos a este taller, llegó este equipo que es un CNC Plasma. Y por supuesto que nos sirvió muchísimo, sobre todo para entender cómo funcionan este tipo de maquinarias que trabajan en conjunto con las computadoras y con los diseños, pero que están enfocados en el trabajo con metal. Ya hicimos varios videos, de hecho los pueden ver en otras redes sociales en donde los publicamos en formato vertical y que seguramente a más de uno les quitaron bastantes dudas. Y si bien sí lo ocupamos varias veces para sacar algunos proyectos, pero sobre todo para los tutoriales y algunas producciones de las herramientas que nosotros fabricamos, la realidad es que no le sacamos todo el potencial que tiene esta chulada de equipo. Esto evidentemente por los proyectos que ya tenemos corriendo en puerta, Bricotools por poner un ejemplo, en donde para la producción de nuestras herramientas realmente el CNC Plasma no es la herramienta ideal. Para un herrero, esta máquina es una maravilla, ya que puede hacer, como lo vieron en algún video, celosías, parapuertas, portones, escaleras, una infinidad de cosas. E incluso hasta fabricar máquinas de gimnasio, como lo hace mi buen amigo el buen soldador allá en Chile, que por cierto también nos dio mucha asesoría de cómo sacarle mayor provecho a esta gran herramienta. Sin embargo, llegó el día en que se tiene que ir. De hecho, esta chulada tiene un eje rotativo, el cual te permite cortar tubos de hasta 12 pulgadas para hacer cortes en, no sé, 45 grados, 30 grados. Lo que a ustedes se les ocurra hacer con este eje rotativo, pues imagínense todo el potencial que se le puede sacar y que pues como se los repito, nosotros no le estamos sacando provecho. Y pues si vieron el video de cuando llegó la máquina, recordarán que aquí se hicieron las maniobras de descarga, pero lo hicimos manualmente. Como se lo van a llevar también en una plancha, queremos que ahora las maniobras se hagan con el montacargas. Es por eso que ya Steve y los muchachos prepararon estas rejas que nos hacían falta. Recuerden que desde que llegamos no estaban, ahorita ya están para que puedan hacer las maniobras prudentes, entrar hasta allá y salir sin ningún problema. Entonces, lo que toca a continuación es empezar a desarmar y emplayar esta belleza para que se vaya seguro hasta su nuevo destino. Una tecnidad más tarde. Pues ya es el día siguiente banda, ya avanzamos bastante, no grabamos todo para no hacer el video tan tedioso. Y vean nada más, ya está aquí el montacargas para hacer toda la maniobra de elevar el plasma a la plataforma que se lo va a llevar a su nuevo hogar. Liberamos todo el espacio para que se pueda maniobrar. Y llegó un poco tarde porque pudimos haber esperado para poderlo sacar de allá y colocarlo de este lado. Ahora estamos limpiando ya todo el área porque pues vamos a ver qué vamos a meter acá, qué vamos a acomodar, todo, todo, todo. Pues nada, seguir chambeando y reorganizar todo el espacio del taller. Y hasta ese momento era todo lo que podíamos hacer, ya que necesitábamos que llegara el camión que se iba a llevar el plasma y que a su vez iba a traer otra cosita. Y un par de días después, el camión estaba llegando. Vean nada más el monstruo que trae ahí encima. Nosotros creíamos que iban a dejar a otro lado antes y resulta que no, que todo era parte del nuevo equipo que estaba llegando al taller para sustituir al CNC Plasma. Y sí, como ya lo vieron, si es que siguen nuestras otras redes sociales, se trata nada más y nada menos de una cortadora láser fibra de Stancer, por supuesto, para seguir cortando metales, pero ahora con más precisión. Ya les iré platicando más al respecto. Entonces, la maniobra fue. Primero se tuvo que bajar este nuevo equipo y aquí quiero hacer un agradecimiento especial a mi buen amigo Orlando, que siempre está tirando paro con sus valiosas habilidades. Esta vez manejando el montacargas. Con el láser fibra abajo ya solo era montar el CNC Plasma, que lo embalamos tal como nos llegó. Bien cuidadito se va. Pues bueno banda, después de un día de maniobras, esta chulada ya está en su posición. Como podrán darse cuenta, a diferencia del plasma, ahora está más salido. Ya no está hasta donde solía estar el área de herrería, sino que se sale. Esto es por el eje rotativo que ahora está de este lado, porque se necesita tener un espacio libre para poder trabajar también o maniobrar. Todo el tema de instalaciones, etc, etc. Y como la maniobra de descarga se hizo ayer, hoy vamos a aprovechar que todavía el montacargas sigue aquí para montar el puente y adelantar algunas cositas. Vamos a bajar todo de ahí arriba y vamos a dejárselos preparados a los técnicos lo más que podamos. Porque nosotros no vamos a conectar nada para no meternos en temas de garantías ni nada. Sin embargo, con un poco de asesoría, hoy vamos a montar el puente. Sale después de algunas maniobras, el puente ya está montado. Qué chulada. Lo estamos dejando sobrepuesto, pero ya ahora sí se le ve la forma. Esto es donde sale. Ya lo avanzamos, terminamos de desemplayar y sacar la mayoría de cosas para que sea más fácil para el técnico mañana. Día nuevo, día lunes y ya están aquí los super técnicos. Pero no, no son ellos. Ellos son Steve y Emiliano. Técnico en desarmar cajas. Técnico en desarmar cajas. Sobres. Ahora sí, aquí están los super técnicos de Stanzer ya listos para dejar esta chulada al 100%. Son dos días aproximadamente de armado. Yo ahorita me voy a ir a comprar insumos que hacen falta. También vamos a platicar de la instalación eléctrica, entre otras cositas. Pero de momento vean la configuración. Eje rotativo, cama. Esto es todo el controlador. Por ahí está el transformador. Y faltan varias cosillas más que ya al final les damos el tour. En redes nos preguntan mucho sobre el costo de este tipo de maquinaria. Te cuento que parten desde los 599 mil pesos en cama plana. Y si buscas eje rotativo, parten desde los 85 mil dólares aproximadamente. Estos costos te incluyen el envío y el armado y capacitación técnica. Además, claro, de la garantía que de ella hablaremos más adelante. Todo esto con nuestros amigos de Stanzer, por supuesto. Y después de dos días de intenso armado por parte de los ingenieros calificados de Stanzer. Vamos a encenderla por primera vez. A ver. Giramos. Quitamos paro de emergencia. Encendemos llave. Ya encendieron los motores. Y prendemos computadora. Chulada. It's Alive. A partir de este momento, los ingenieros calificados de Stanzer le iban a dedicar las próximas horas a sacar todos los parámetros de corte ideales para dejar la máquina trabajando al 100 y que nosotros solo metiéramos el diseño y a cortar se ha dicho. Bueno, y una que otra cosita más. Este es un equipo láser fibra de corte de 3.000 watts de potencia con sistema rotativo y cama plano. Con esta máquina nosotros podemos cortar distintos tipos de metales como acero inoxidable, acero al carbono, aluminio y otros más. Y después de la capacitación y de aprender a utilizar el equipo, ha pasado un mes y ya hemos estado cortando como locos, porque nada más pareciera que estábamos esperando la máquina para ya empezar a producir lo que ustedes seguramente ya conocen, las mesas AccuWell y también parte de nuestra producción de herramientas de BricoTools como la BCM 150 o nuestras guías laterales. En otro video les voy a mostrar parte de estos procesos, pero vamos a enfocarnos precisamente en la máquina, ya que les pedí a través de Instagram y de Facebook que nos hicieran favor de mandarnos sus dudas. Las preguntas más frecuentes son las que íbamos a tomar y responder en este video. Así que vamos a empezar. Ya se respondieron un par como el costo y dónde se puede comprar. Otra de las dudas más frecuentes fue qué se necesita además de la inversión en el equipo para que este pueda funcionar. Vamos a llamarlo periféricos adicionales a la máquina. Vamos a empezar con los gases. Puedes tener un tanque de oxígeno y uno de nitrógeno con sus respectivos manómetros o incluso con aire comprimido. Pero para poder utilizar aire comprimido necesitas un compresor con secador y con enfriador. Además de que te entrega una presión por encima de los 1.3, 1.4 megapascales para que puedas realizar bien los cortes. Con el oxígeno vas a realizar cortes en acero al carbono y con el nitrógeno también puedes hacer cortes en acero al carbono. Pero sobre todo se utiliza para realizar cortes en acero inoxidable, aluminio, latón o bronce o cobre. Ahora bien, puedes sustituir como les decía por aire comprimido y vas a poder cortar estos mismos materiales. Pero vas a estar un poco limitado en espesores. Eso lo iremos profundizando más a detalle en futuros videos. Sin embargo, te puedo decir que nosotros estamos empezando a trabajar con esta máquina y la hemos trabajado durante todo este primer mes utilizando tanques de oxígeno y tanques de nitrógeno. Segunda pregunta, ¿cuál es su capacidad de corte? Si hablamos de las dimensiones de la cama, estas son de 1.500 por 3.000 milímetros, que sería 1 metro y medio por 3 metros. Y hablando de la capacidad de corte en espesor de materiales, en el caso de este equipo cuyo resonador es de 3.000 watts, la capacidad de corte en acero al carbono sería de aproximadamente 20 milímetros o 3 cuartos de pulgada. Para inoxidable y aluminio sería de aproximadamente 10 milímetros o el equivalente a 3 octavos de pulgada. Y evidentemente, dependiendo de la capacidad de tu resonador, ya sea más bajo o más arriba, será la capacidad de corte que tengas. En el caso de los equipos de nuestros amigos de Stanser, parten desde los 1.500 watts y de ahí para arriba. Hay diferentes modelos, diferentes versiones, con eje rotativo como está este, con cama intercambiable, con cabina, etc. Hay una infinidad de modelos y opciones en este tipo de herramientas. Otra pregunta es acerca del rendimiento del equipo. Vamos a meternos en varios terrenos aquí, empezando por el ciclo de trabajo. Este es un equipo que al tener un enfriador, lo que es el chiller, que enfría por agua el cabezal, entre otros componentes, además de extractores y ventiladores para todo el sistema electrónico, es un equipo que nos va a permitir trabajar prácticamente 24 horas al día, durante todo el año, si así quisieras. Ahora hablemos del rendimiento de los consumibles. Algo que se va a estar cambiando mucho es la boquilla. Y esta boquilla te va a durar también dependiendo de varios factores. El uso, los parámetros que estén bien ajustados, que la perforación sea buena. Y una vez que tengas todos los parámetros bien ajustados, pues vas a tener una mayor vida útil de este consumible, pudiéndote durar de un mes a dos meses probablemente. A veces puede ser menos, pero en promedio entre uno y dos meses de uso continuo de la boquilla, pues vas a tener que cambiarla. Y el costo es de aproximadamente entre 500 y 800 pesos mexicanos. Ah, y por si a Yair se le estaba olvidando, recuerden, tienen un 10% de descuento en consumibles en la tienda de estancia en línea, solamente con el cupón Soy Vestaurador. Otro consumible serían los lentes de protección. Estos lentes de protección protegen a los lentes colimadores y al kit de lentes de enfoque, que pues si se llegan a dañar, esos son bastante costosos. Entonces, al final de donde sale el rayo láser, antes de cortar, hay un lentecito de protección, que ese también se tiende a dañar seguido, sobre todo cuando hay chisporroteos, se salpica el cabezal, no hay una buena calibración, o no está centrado correctamente el rayo láser, podría hacer que este se dañe. Y la vida útil te podría durar un mes, dos meses, tres meses, o te podría durar un solo corte. Aquí sí es bastante subjetivo, pero en la experiencia que tenemos utilizando esta máquina, nosotros desde que la recibimos ya con la capacitación y todo, en un mes nos hemos acabado un lente, y ya tenemos un par más por si se llega a necesitar. Sin embargo, durante la capacitación, al estar haciendo calibraciones y ajustes, se fueron dos lentes. Eso es normal. Y estos lentes, o más de un lente, los incluye este equipo cuando realizas la compra. Vienen con la capacitación y con la instalación. Ya tú tendrás que ir comprando los demás consumibles. Y volviendo tantito al tema del ciclo de trabajo y a la duración de los componentes, pues no está de más decir que este equipo cuenta con dos años de garantía en sus componentes principales. Con excepción en los periféricos, como el chiller y el extractor de humos. En el caso de estos dos, la garantía es solo de un año. Y te incluye sin costo las visitas, los mantenimientos o lo que se requiera para que tu máquina siempre esté funcionando. Esto específicamente con nuestros amigos de Stanza. También nos preguntan acerca de cuál es el software que utiliza y qué archivos admite. En cuanto al software de fábrica, te puede venir el SC2000 o el Zipcot. Siendo este último el que yo creo que es más amigable y más fácil de aprender. Sin embargo, el otro no es tan diferente. Y en cuanto a archivos, el formato principal es DXF para el tema de la cama plana. Te acepta algunos otros archivos, pero la verdad es que nosotros no los utilizamos. Nos quedamos con el DXF. Al igual que con el plasma, pues ya te recomendaría utilizar, si quieres algo gratis, Inkscape o la versión de uso personal de Fusion 360, que es el que yo más te recomiendo. Aunque también podrías utilizar AutoCAD, tal vez CorelDRAW, entre otros programas que te permite trabajar o exportar diseños en formato DXF. Repito esto hablando de la cama plana, lo que estamos viendo aquí atrás. Si nos vamos al eje rotativo, este equipo cuenta con dos programas, TubeSty y TubeSpro. Uno es para preparar el archivo de corte y el segundo para cortarlo. Tienen funciones similares, pero sí van de la mano. Aquí sí necesitas utilizar los dos y vienen incluidos también con el equipo. Realmente es muy fácil de utilizar y lo mismo que con la cama plana. Si algún día les gustaría ver un video más específico de cómo funciona cada uno o incluso si quisieran que nos metiéramos al tema de diseño para corte en este tipo de maquinarias, déjenmelo saber en los comentarios. Y como pueden ver, tengo el equipo aquí atrás y si bien ven algunas chispas, realmente no es algo que queme o que me esté dañando, siempre y cuando no me acerque mucho. Y esto lo comento porque también preguntan acerca de la seguridad. Qué implementos se necesitan para poder trabajar con este equipo y además qué tanto daño hace a la salud. Preguntan sobre todo por el tema de la radiación, si es que emite. Y sí, sí emite radiación en niveles bastante bajos que no afecten realmente a la salud, pero sí debes utilizar equipo de protección, el EPP, que se ocupa en todo taller. Y adicional, el equipo cuenta con estas gafas que si vas a estar operando todo el día, pues lo más recomendable es que las utilices para que no llegues con los ojos hinchados. Pero bueno, ahorita yo no estoy viendo aquí a la cortadora, estoy viendo a ustedes. Entonces, para terminar este video, voy a cerrar con esta última pregunta. Me preguntan acerca del consumo de esta máquina en cuanto al gasto eléctrico. Es un dato que no tengo para darles de forma exacta. Seguramente en algún futuro podemos hacer otras mediciones para que ustedes vean cómo se está desempeñando en cuanto al consumo eléctrico. Y también son varios factores los que alteran la energía que te llega, etc. Pero para que tengan una idea, les voy a dejar aquí el recibo anterior a la cortadora CNC Láser Fibra y este recibo actual en donde ya va con un mes de trabajo de la cortadora y así tienen una idea de cuánto incrementó en solo un mes. Hagan sus cuentas, hagan sus cálculos, su regla de tres, para que también puedan darse una idea. Evidentemente esto se puede bajar revisando bien la instalación eléctrica, que todo esté muy bien, que estén bien balanceadas las cargas, entre otras cosas. Solo tómenlo como una referencia, no es una ley. Y bueno amigos, con esto cerramos la primera tanda de preguntas y respuestas. Yo sé que hay muchas preguntas que todavía quedan sin responder y más que van a surgir próximamente. Las iremos abordando en videos cortos, en shorts o en videos verticales, tanto en esta como en otras plataformas. Así que estén pendientes. A nosotros no nos queda más que agradecer a nuestros amigos de Stancer por sumarse a este proyecto, por seguirnos apoyando. Lo hicieron con el plasma, ahora con el láser fibra. Evidentemente el plasma se fue con ellos de vuelta a casita. Y ahora vamos a sacarle jugo a este para compartir con todos ustedes todo el potencial que puedes hacer con este tipo de equipo. Además que vamos a pasar la bolita porque así como ellos nos están apoyando, nosotros vamos a hacer lo propio. Por lo tanto, les invito a que estén pendientes de las redes sociales de Brico Tools, de los restauradores y por supuesto de Stancer porque se vienen cosas bastante chidas y algo que ya desde cuando queríamos hacer. Vamos a seguir sumando banda. Hasta aquí les digo para que no se empiece ahí a spoilear nada que no se deba. Pero bueno, vayan a seguir a nuestros amigos de Stancer en sus redes sociales, vean todas las máquinas que tienen, van a tener para madera como router CNC, como grabadoras y cortadoras láser CO2, estos equipos CNC para trabajo en metal, grabadoras, en fin, varias cositas que seguramente irán viendo a lo largo de los próximos meses también en este canal. Muchísimas gracias banda y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.